¡Suscríbete! La verdad es que hemos mantenido principalmente con la dirigente, Jaime Pizarro, contactos diarios y reuniones diarias para poder tener todas las condiciones para hacer una buena pretemporada con los jugadores adecuados para lo que nosotros pretendemos para esta nueva temporada. Ya se integró también el Anaro, que fue de hecho se integró ya desde el primer día, también hoy lo hizo Jorge Ampuero, ¿cuánto ya les está quedando ya para tener el plantel completo en cuanto a su conformación? ¿Cuántos jugadores? Sí, ¿cuántos jugadores más les están quedando? Van a llegar un par de jugadores más, con los cuales ya se está cerrando y esperamos tenerlo a todos en el inicio de la pretemporada, que va a ser el 2, que ahí va a mostrar ya en tierra derecha, nosotros estamos trabajando desde el 21, hemos estado trabajando con los jugadores, en la apuesta a punto para llegar bien preparado a lo que va a ser el inicio de la pretemporada. Esta semana hay evaluaciones físicas con Marcelo, hay evaluaciones psicológicas con Enrique Aguayo y mucha conversación para ir, sobre todo a los jugadores nuevos, dando a entender nuestra metodología, forma de trabajar y lo que esperamos de cada uno de ellos. Entonces, el trabajo se ha iniciado en el 21, y la parte fuerte, la parte principal, es a partir del 2 de enero. Miguel, dos preguntas más. ¿Qué le parece primero lo de Matías Marín, que ya se ha confirmado en la Selección Sub-20, que bueno, lo va a tener ausente todo este tiempo, que lo va a hacer el trabajo de la pretemporada, y básicamente aquello, ¿en qué consiste este trabajo de pretemporada? ¿Va a tener también algunos partidos amistosos, me imagino, en fin? A ver, lo de Matías a mí no me sorprende, por la calidad de jugador que es y lo que puede llegar a ser en esta institución. Me alegra mucho porque es un muy buen muchacho y un jugador que puede entregar mucho al club, que puede entregar mucho a la selección, y va a depender únicamente de él, de su forma de trabajar, ese profesionalismo que se le exige, y esa dedicación y interés para entrenarse de la mejor manera y estar atento para cuando le corresponda jugar. Él, no me cabe duda, que va a dar mucho que hablar por la calidad de jugador que hay y la calidad de personas. ¿Y lo de la pretemporada, Matías? Bueno, lo de la pretemporada es fundamental, que viene siendo la base física y táctica y de lo que uno espera para el desarrollo del torneo. Entonces, nuestra pretemporada vamos a estar en Valparaíso, principalmente, en Mantagua, vamos a estar en el estadio, vamos a recorrer cerros, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una pretemporada bien cercana al hincha, para que esa cercanía y unión que se necesita para lograr el objetivo que todos tenemos sea la más llevadera posible. Entonces, si podemos tener en los días o en las mañanas la posibilidad de correr y trabajar junto a la gente, bienvenido a ser. Hola, Miguel. Acá. Sí, claro. Hola. En un audio que repartió el mismo Departamento de Comunicaciones de Wander, fue una entrevista que usted hizo la semana pasada, entiendo, dijo que al comenzar la pretemporada iba a revisar si los jugadores habían hecho unos trabajos que usted le había encomendado a hacer durante su periodo de vacaciones. Me gustaría saber cuál es su población, no en específico jugador por jugador, pero si hubo un equilibrio y se encontró con un plantel que efectivamente hizo la tarea en cuanto al trabajo físico. Sí, algunos han trabajado más que otros. Algunos se preocuparon más de calzados, otros de salir a los regalos, otros más de comer. Pero esto es normal en el periodo de vacaciones, cuando el jugador se desconecta de todo lo que vivió en la temporada. Sino importante era que cada uno de ellos pudiera dar pie al inicio de la preparación, porque ya a partir del 21 empezamos a trabajar con cargas mínimas, ahora estamos subiendo las cargas de esta semana, para que cada uno de los jugadores llegue bien a la pretemporada y no tengamos problemas de contracturas, de lesiones, que en el fondo les impida hacer ese periodo de adaptación a lo físico de buena forma. Más que preguntarle por los jugadores que pueden venir, le quiero preguntar por los jugadores que se han ido o que aún no se confirma derechamente su futuro. Por ejemplo, específicamente por Reiner Castro, ¿aún cuenta alguna esperanza de que Reiner esté este año con ustedes o derechamente lo han por perdido? Con Reiner se han hecho los esfuerzos como para poder retenerlo, pero ahí tiene mucha relevancia lo que puede decir el club de origen. Entonces en ese sentido a nosotros nos dijeron que la posibilidad de salir era producto de una venta. Se le hizo una oferta, la cual no fue bien aceptada. Entonces nos dijeron que iban a haber otras alternativas. Entonces aquí también cuando uno espera que el jugador también ponga de su parte como para poder presionar y si efectivamente tienen deseo de estar en la institución. Entonces no se pudo lograr la retención de este jugador que ha sido importante para la institución. Bueno, cuando asumió Santiago Wander hace un par de meses dijo que el objetivo principal en aquel momento era salvar la categoría, entendiendo el presente de Wander. Hoy con una pretemporada a cuesta que va a estar a cargo suyo, con jugadores que usted va a traer a Santiago Wander, el objetivo me imagino es directamente volver a primera división, ¿o no? Es el único objetivo que hay ahora, que es subir a primera división. Entonces el trabajo que ya hemos iniciado con el cuerpo técnico está justamente enfocado a eso. Por eso es súper importante el tener a todos enfocados en el mismo objetivo. Y para poder tener ese mismo objetivo se requiere mucha unión y que todos estemos justamente pensando y viviendo apasionadamente lo que tenemos que hacer. Entonces se requiere mucha eficacia, eficacia no solamente de los jugadores y el cuerpo técnico, sino que todo lo que tenga relación con el fútbol. Desde tener las canchas en perfectas condiciones, desde tener la implementación suficiente para que los jugadores puedan hacer su labor y que cada uno de los integrantes de Santiago Wander pueda hacer de forma eficaz su trabajo para que todo funcione como corresponde. Porque se necesita absolutamente de todos para lograr el objetivo. Entonces la exigencia desde que iniciamos este periodo, ahora 2019, es para todos, para todos igual. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. La última vez que hablamos fue posterior al partido frente a Cobresal, allá en el norte, luego de ese partido que terminó la permanencia en el momento de Wander en la primera vez. Recogiendo un poco y acordándome aquellas palabras, y también con miras a lo que va a ser la temporada 2019, esa eliminación, ese partido tan fatídico, que en el global iban ganando por 3 a 0, recuerdo y parafraseando un poco las frases que también usted iba a entender, se partió por falta de categoría. ¿Cuál es el repaso que se hace de aquel encuentro y cómo se subsana aquello de cara al próximo año? Vamos a seguir metiendo el dedo en la herida. La verdad, esos 6 minutos finales los voy a tener siempre presentes, porque esos 6 minutos significó echar por tierra todo ese esfuerzo que se hizo en los 3 meses que estuvimos al mando, significó un golpe bien duro para todos. significó el que toda la gente que nos estaba siguiendo todo el paraíso quedara con una decepción tremenda. Como tú también dices, nosotros fuimos contratados para salvar la categoría, pero en la medida que fueron pasando los días y los partidos, fuimos encontrando un camino que nos estaba permitiendo ilusionarnos con este posible ascenso. Entonces, eso tiene que servir de experiencia para todos. Esos 6 minutos los tenemos bien claros. Entonces, por eso, el poder optar a subir a primera división, esos 6 minutos tienen que estar presentes desde el partido número 1. Esos 6 minutos tienen que estar presentes desde el inicio de los trabajos que nosotros estamos realizando. Y esos 6 minutos los vamos a recordar por siempre, porque uno no se puede conformar con venir ganando y haciendo las cosas bien. Tanto de inicio como de término tienen que ser de la misma forma. Y el término nuestro en el torneo pasado no fue bueno. Y eso significó quedar un año más en la categoría. Por eso digo que en estas caídas, en estos tropiezos que uno tiene en la vida, esos tropiezos tienen que servir de experiencia para madurar, para ser una mejor persona y equivocarte menos. En la medida que nosotros nos equivoquemos menos que el torneo pasado, indudablemente que los resultados y la posibilidad de subir a primera división tiene que llegar de acuerdo a lo que nosotros entreguemos en el día a día. Y con esa exigencia que vamos a tener buscando la eficacia en todo aspecto, va a ser fundamental el iniciarlo en esta pretemporada. Que sea la mejor pretemporada que nosotros hemos hecho en nuestra vida, porque cada día y cada partido, cada entrenamiento, va a ser fundamental para el logro del objetivo que tenemos. Pero le reitero nuevamente, si en aquella situación usted vive una situación azarosa o falta de jerarquía, y si es que se corrige por la traída de jugadores calados. Es que eso se va mejorando con la experiencia, indudablemente la respuesta del jugador es importante. La respuesta es en la toma de decisiones. Porque podríamos haber tomado otras determinaciones en un corner, en vez de haber tirado la pelota, la podríamos haber jugado corta. En un pelotazo de ellos, en vez de haber... de que nuestro arquero y nuestros centrales no se hablaran, podría uno haber hablado y hubiésemos tenido una comunicación mejor, hubiésemos tomado otra determinación, otra decisión. En vez de haber querido jugar hacia atrás, haber controlado el balón hacia adelante, otra situación también se podría haber desarrollado. Por eso digo que la toma de decisiones es una de las cuestiones que tenemos que mejorar y que tenemos que demostrar en el día a día para que en los partidos esas tomas de decisiones sean fundamentales para sumar y sumar y sumar y sumar, que es la única forma que tenemos para subir a la categoría que Wander se merece. Con respecto a la conformación del plantel, recién le preguntaban por la situación de Reiner Castro, usted explicó muy bien su situación administrativa, por así llamarlo, pero futbolísticamente, porque se ve muy alejada la opción de que él pueda continuar. ¿Cuánto le afecta, cuánto va a sentir la falta de Reiner Castro al equipo, cuán importante era para usted en su esquema, y es la situación también de Rafael Bioti? Tenemos entendido de que no habría sido uno de sus pedidos para que renovara y cuál sería la explicación futbolística de aquello. Lo de Reiner es... Si se va a sentir, yo creo que sí, porque las características que él tiene son distintas, por ejemplo, a las de Bioti, que tampoco va a estar con nosotros. Bueno, sobre todo para cuando jugábamos con defensas bien cerradas, la velocidad y el desequilibrio de él siempre fue importante, desde que nosotros estábamos, porque cuando nosotros no estábamos en el equipo, no era titular constante, no jugaba todos los partidos. Entonces, con nosotros pudo lograr un buen rendimiento y que pudo marcar esa diferencia por la banda izquierda. Entonces, al no estar, indudablemente tenemos que buscar un jugador de sus características o que nos permita dar más variante a nuestros delanteros que van a participar en este torneo, porque tuvimos en Enzo el centro delantero fijo y que afortunadamente con nosotros no se lesionó y tuvo participación en todos los partidos. No tuvimos en Villalobo a lo mejor la posibilidad constante de ser una alternativa o un acompañante de Enzo, porque con nosotros también estuvo un buen tiempo fuera por lesión y cuando se recuperó, Enzo estaba en buen momento y no era la alternativa para esos momentos. Entonces, al igual que Rafa Biotti, creo que dos aspectos importantes en la determinación para buscar una alternativa, que es el cupo extranjero y lo otro que es el desequilibrio que a lo mejor nosotros buscamos por las bandas, porque ahora vamos a tener más variantes por el medio. Y la última, de mi parte, con respecto a su situación contractual. Se ha ido una renovación muy rápida, había una intención de ambas partes, tanto club como por usted, para poder continuar ligados, pero también se dio esta situación que finalmente nunca tuvo asidero, la de su posible partida a la Universidad Católica, pero aquello habría una situación de las cláusulas de salida que tendría Miguel Ramírez. Sé que las hay, si las pudiera ratificar y si las pudiera decir, ¿en qué momento estas se podían activar? Yo creo que se activan las cláusulas de salida en dos situaciones bien puntuales. Una, si es que viene un equipo de afuera y me puede, me quiere llevar, va a depender no solamente de la cláusula de salida, sino que también va a depender de mi deseo de salir o no salir. O si el club no quiere continuar conmigo, esas son las dos opciones. Y de las dos, yo creo que puede que sea más factible la segunda que la primera, porque mi proyección y mi objetivo es uno solo para este año, que es subir. Entonces, los que me conocen y saben cómo actúo, cuando doy mi palabra es más firme que la firma. Entonces, yo tengo la convicción de que este torneo, la tranquilidad que pueda haber en el plantel, la tranquilidad que pueda haber en el cuerpo técnico, va a ser fundamental para poder estar enfocado en lo que queremos. Por eso, cuando salieron informaciones de que yo me iba, que estaba haciendo uso de la opción de la cláusula de salida, lo único que puedo atinar es a reír. Y sobre todo, después que se decía que yo había peleado con el presidente, entonces, ahí está la responsabilidad de quienes son los que dan esas informaciones que no son verdaderas. Porque afortunadamente, cuando me llamaron a preguntar a la fuente directa, que soy yo, aclaré el tema. Bueno, bueno, buenas tardes. Por lo que has dicho, ¿se puede entender que Santiago de Wander sigue en el mercado de pases en busca solamente de delanteros? ¿O también existe la posibilidad de un lateral izquierdo? Bueno, estamos viendo esas posibilidades. Un lateral izquierdo, un puntero, un volante y un arquero. Esas son las alternativas. Me gustaría preguntar, ¿se va a buscar un reemplazante de Gabriel Castellón? Sí, yo creo que vamos a buscar una alternativa también. Y, pero, la última. ¿Santiago de Wander arranca como favorito este año? ¿La primera vez? No sé de quién, favorito de quién. Yo tengo un solo objetivo. Entonces, no sé si sirve que ser o no ser favorito, mi objetivo sea tener que salir campeón. Yo creo que hay varios equipos que van a estar en la lucha por querer subir. En cuanto a calidad de jugadores, nosotros vamos a tener una muy buena calidad de jugadores y cantidad. Temón, no sé cómo se va a reforzar San Felipe, Chaguito, Correloa, San Luis. No sé cómo se van a reforzar y cuál va a ser su objetivo, si subir o no subir. Yo creo que todos van a apostar a querer subir. Entonces, para mí da lo mismo el que a uno lo tilden o no lo tilden de favorito. Yo he dicho públicamente cuál es mi objetivo, que es subir. Y es el único objetivo que tengo como cuerpo técnico. Entonces, mi trabajo está enfocado en eso. Y no estar pensando en qué puede hacer uno u otro rival. Equipo que también va a tener la misma, creo yo, condición o objetivo para este 2019. En la temporada pasada, cuando llegaste, dijiste, como decía un colega, que el objetivo era no perder la categoría y se cumplió. Por lo cual había, alguien decía, fue un fracaso por no ascender. Pero la verdad es que no era un fracaso porque tú llegaste solamente para impedir el error que cae de la categoría. Pero no ascender este año sería un fracaso. Para mí, lógico. Si es el objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, por eso, todos los integrantes del plantel, todos los integrantes del cuerpo técnico tienen claro este objetivo. No es para meter más presión, sino que cada uno va a saber y está enterado de que el trabajo diario va a ser fundamental. El cuidado personal va a ser fundamental. El que cada uno sea eficaz en lo que le corresponde va a ser súper importante. Y no solamente el cuerpo técnico y jugadores, sino que todo Wander en general. Por eso, cuando uno dice este es un trabajo de equipo, aquí nosotros también involucramos al hincha, involucramos a los que trabajan en la institución, en la sede, en el complejo, porque tenemos que hacer todo cada uno su labor. Nosotros, como cuerpo técnico, vamos a hacer la labor como siempre la hemos hecho, pero con el claro objetivo de que tenemos que ser eficaces, tenemos que bajar el margen de error, nos tenemos que equivocar lo menos posible para que este torneo sea para nosotros. Profesor, por acá, ¿cómo estás? Gusto, saludarlo nuevamente. ¿Usted va a hacer algo que no se hacía al menos en los últimos años y no recuerdo que lo haya hecho algún técnico que va a ser llevar la pretemporada a los cerros, al paraíso? ¿Qué importancia le entrega a usted al hecho de volver a reunir a jugadores con la ciudad en una pretemporada que seguramente va a ser clave para el resto del año? Sentido de pertenencia, acercar la institución al hincha. para nosotros fue fundamental el apoyo que ellos nos brindaron desde que hemos llegado. Si bien es cierto en nuestro inicio, en nuestro primer partido no nos fue bien contra Valdivia, sentimos ese respaldo, sentimos ese cariño y en el día a día el sacrificio que el hincha ha mostrado en el estadio que nosotros hemos ido se ha visto reflejado en la cantidad de público que nos ha ido apoyando. Entonces nosotros no podemos ser menos. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que acercarnos porque como hemos dicho para poder lograr nuestro objetivo necesitamos de todos y acercarnos a la gente creo yo que es un paso súper importante para esa identificación y esa clara muestra de identidad con la institución. Muchas gracias. Dijo de salir a buscar un volante y qué es uno específicamente y con respecto al arquero ¿por qué salir a buscar uno y no jugar según uno por alguien que entra abajo? Es que está la posibilidad de salir a... A ver, por eso en esta pretemporada también tenemos tiempo para ver cómo trabajan nuestros arqueros. Yo feliz, yo feliz si están en un buen nivel capaz que no tengamos que salir a buscar. ¿Pero el extranjero sería el artero? No sé, vamos a... Es importante esa pregunta porque a mitad de año se pueden hacer tres modificaciones y si tenemos a lo mejor ese cupo del extranjero a lo mejor en la mitad del torneo y vemos alguna falencia en alguna zona capaz que sea más factible ir al extranjero a buscar un reforzo que en la división o en la primera división. Se lo pregunto porque en el fin de semana surgió el nombre de la posibilidad de Jorge Luna para venir como volante. No. No ha estado nunca en una opción que es un buen jugador pero no ha estado en alguna posibilidad de lista que nosotros hemos entregado. ¡Gracias!